Hay dos cuestiones fundamentales. Primero, que asociarse siempre hace compartir las experiencias y enriquecerse todos. Pero además las cámaras tienen una visión como de Zoom. Ellos son los que recolectan todos los problemas y todas las alegrías, por así decirlo, los éxitos y los fracasos de sus asociados. El hecho de poder conocerlos, de poder llevar las estadísticas, de poder tener en cuenta problemas comunes, permite también encarar soluciones comunes. ¿Cuáles son los problemas comunes que se observan hoy en el sector productivo? Nosotros estamos haciendo este panel para tratar uno en particular, que es la aplicación de las tecnologías en los otros sectores que no necesariamente son tecnológicos. Entonces, queremos que nos digan si se puede aplicar la tecnología con facilidad, si hay políticas que lo permitan hacer, si esas políticas son favorables, si en todas las industrias que no son tecnológicas es necesario aplicar la tecnología, o si solamente resulta caro, cómo se incrementa la competitividad de una empresa cuando la tecnología la atraviesa, en qué porcentaje. Esperamos que nos puedan contestar todos estos interrogantes, que son para nosotros muy importantes desde el sector TIC, para saber también cómo se puede colaborar y cómo se puede incrementar la productividad de las empresas del medio de la región. Planteaban una disyuntiva entre la necesidad de mantener la mano de obra, los recursos humanos, pero a su vez implementar las nuevas tecnologías, que obviamente en algunos casos las máquinas reemplazan al trabajo del hombre. Hay que asumir que las máquinas pueden reemplazar el trabajo del hombre y hay que trabajar muy fuertemente en establecer la capacitación para esa persona que se queda sin trabajo, porque se generan, junto con la tecnología, se generan nuevos trabajos, nuevas oportunidades, y hay que estar preparados para poder tomarlas y capitalizarlas.